Niña, dijiste que me querías Niña, ¿por qué me mentirías? Niña, dijiste que volverías Niña, ¿por qué me mentirías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña, ¿cuánto te amo? Niña, ¿tú sabes que soy tu mujer? Niña, vuelve Niña, ¿tú sabes qué me mentirías? Serías cumbia Tomás No te jesabores de la cumbia Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis penas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Quiero entregarse todo mi corazón Porque te amo con la motivación Yo no quiero perderse nunca, mi amor Quiero entregarse todo mi corazón Quiero entregarse todo mi corazón Cuando te beso, mi amor En el jueves a la tarde cuando un amigo mío me vino a avisar Que mi novia me engañaba y el sábado a la noche yo me iba a casar Supe que eso era cierto de lo que había hecho y me quise vengar La iglesia brinda el cura y de todos mis amigos no quise aceptar Más vale ser soltero, que con nudos no da la vida Más vale ser soltero, que con nudos no da la vida Más vale ser soltero, que con nudos no da la vida Más vale ser soltero, que con nudos no da la vida ¡Aquí viene el piqui! ¡Aquí viene el piqui! ¡Aquí viene el piqui!